Solo mil recuerdos Se encadenan en mi mente En mis sueños En mi corazón No puedo olvidarte Porque a cada instante siento yo tu voz A mi lado amor Y es que me haces falta Cuando no estás conmigo creo que pierdo todo Que mi mundo es nada No puedo vivir sin ti Chéri me haces falta La vida me da vuelta No encuentro salida Solo puertas cerradas Porque tú no estás aquí Revié moi chéri No encuentro salida Que sane mi herida Porque tú no estás aquí Revié moi chéri Revié moi chéri Yo sin ti no puedo estar Ya no puedo respirar Ya no puedo respirar Porque tú no estás aquí Hoy vengo a chéri Solo es amor Cuatro letras Cuatro letras que me impiden Por favor Por favor Por favor ya vuelve Y es que me haces falta Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo creo que pierdo todo Que mi mundo es nada No puedo vivir sin ti Chéri Chéri me haces falta Chéri me haces falta Chéri me haces falta Chéri me haces falta No encuentro salida Que sane mi herida ¿Por qué tú no estás aquí? Reviez moi chéri Yo sin ti no puedo estar Ya no puedo respirar Porque tú no estás aquí Reviez moi chéri Como tú no existe otra mujer Que me sepa todo comprender ¿Dónde vas sin mí? ¿Quién soy yo sin ti? Cúrame este dolor Dame tu amor Quiero verte el mundo a mi Reviez moi chéri Cúrame este dolor Cúrame este dolor